Lufthansa suspende sus vuelos a Venezuela. La crisis económica que sufre el país sudamericano y los problemas con el cambio de la moneda son los motivos que la aerolínea alemana aduce para cancelar los tres vuelos semanales que por ahora hacen la ruta Frankfurt-Caracas. La suspensión de la ruta tendrá efectos a partir del próximo 17 de junio. Según ha explicado a este periódico un portavoz de Lufthansa, la caída del número de pasajeros fruto de la crisis económica también ha influido en la decisión. La compañía asegura que la suspensión de la conexión aérea entre Alemania y Venezuela es una decisión temporal, pero no especifica cuánto tiempo estará vigente. Además de Lufthansa, otras compañías como Air Canada o la ecuatoriana TAM han suspendido también sus vuelos. La última en cancelar la conexión con Venezuela es la TAM, la resultante de la fusión entre las aerolíneas sudamericanas LAN, TAM y sus filiales. Según informaciones de medios sudamericanos aún no confirmadas oficialmente, la suspensión de las conexiones que la TAM realiza de Caracas a Santiago, Lima y Miami está prevista para el próximo 31 de julio. Además de los problemas originados por la crisis económica en Venezuela, las aerolíneas como Lufthansa han sufrido problemas por no poder cambiar sus beneficios obtenidos en bolívares a dólares estadounidenses para transferirlos fuera del país. El gobierno de Venezuela mantiene con las aerolíneas una deuda multimillonaria porque después de vender los billetes en bolívares no pueden comprar los dólares para repatriar sus ganancias. Se toma esta decisión en respuesta a las actuales dificultades económicas en Venezuela y al hecho de que Lufthansa es actualmente incapaz de cambiar sus ganancias en moneda local a dólares estadounidenses para transferirlas fuera del país, ha recalcado la compañía a través de un comunicado difundido este sábado. Lufthansa señala que la demanda de viajes internacionales a carga registró un nuevo descenso anual en 2015 y en el primer trimestre de 2016. A los pasajeros con reserva en vuelos posteriores al 18 de junio, se les hará una nueva reserva en los vuelos de Lufthansa de Bogotá y Panamá, asegurando así las opciones de viaje continuo para nuestros clientes, añade la compañía en un comunicado.